Porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Riquel Castillo Rocotito, Roy Anthony, alegrando corazones del pueblo peruano. Y con ustedes, y con la familia de los tesoros, el Perú. No hay más, 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 más. Para el cancho, para. En el 2019, sigue como líder indiscutible. Sinino, delante. Y los tesoros del Perú. Dime tú. No, 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 no. Las mujeres dicen. Te llevas para el cielo. Hasta el cielo. Te llevas a las estrellas. A las estrellas. Te llevas al paraíso. No hay parte de sección. Chiquianito. Ayacuchana. Juancaíito. La gente de Bucampamba. Juanucreña, dime tú que goces el amor. La gente de Yauli. Dime tú. A ver. Dime tú. Que goces el amor. Te llevas del cielo a las estrellas. Luego. Caes. Y que ganes las ganas. ¿Qué cosa es el amor? Dime tú. Chiquián. Habla. Chiquián. Chiquián. ¿Qué cosa es el amor? Dime. Habla. ¿Qué cosa es el amor? Chiquián. ¿Qué cosa es el amor? Te llevan a estar en el cielo. Te llevan a las estrellas. Te llevan al paraíso. Luego. Te decepcion. Todos los guacamereicanos. Te llevan a estar en el cielo. Cantando. Te llevan a las estrellas. Te llevan al paraíso. Luego. Te decepcion. Unidad basulita más machano. Para la familia. La gente delito de Pucampamba. La familia Castillo. Mi familia. Mi primo. Ahí, ahí, ahí. Arriba Pucampamba. Pucampamba. Arriba. Pucampamba. Arriba. Pucampamba. Arriba. La familia. Es aguita más machano. Un winigosco mantilla. ¡Uh! Dime. ¡Eh! 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 ¡Qué cosa! Elvin Rosu no es de bajo. Cantamos. Dime. Fuerte, fuerte. ¡Vamos! ¡Salva tierra! ¡Cuándo Dios con novios optimales! Que te entregues con todo el alma. ¡Así! Si te entregues tu vida entera. ¡Escucha! Te entregues tu corazón. Después te abandonas. ¡Salud, primo! Todo está mi primo. Te entregues con todo el alma. ¡La familia vacío! Te entregues tu vida entera. Te entregues tu corazón. Después te abandonas. ¡Diga, machina, no salve! ¡Agregarle, abarullo! Que tú fuiste mi gran amor. ¡Amor! Que fuiste mi gran ilusión. ¡Ilusión! Pero con tu mal carezco. Me arroquiste el corazón. ¡Chinito! Que tú fuiste mi gran amor. ¡Amor! Que fuiste mi gran ilusión. ¡Ilusión! Pero con tu mal carezco. Me arroquiste el corazón. Y ahora, los profesionales. Oye, Marceano, Viri, Costa, Elmi, Rússulo. ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Eso, eso, eso, sí! ¡Eso, eso, eso, sí! Marita Fernández, Garay. ¿Dónde está el champán? ¡Para Zapodrigo! ¡Oye, Juan de Dios, con Noddy! ¡Eso, bueno, bestro! ¡Pah, pah, 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 pah! ¡Ajá! ¡Vámonos ahí! Una vueltecita. Otra vuelquita. ¡Lotita! Otra vueltecita. ¡Lotita! Una vuelquita. ¡La vuelta, la vuelta! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, sí! ¿Dónde están los ancashinos? ¡Ancashinos! ¡Arriba! ¡Ancashinos! ¡Arriba! ¡Ancashinos! ¡Arriba! ¡Chinito! ¡Y la gente de Huánuco! ¡Notros hermanos! ¡Amigos de Huánuco! ¡Arriba, Huánuco! ¡Huánuco! ¡Uh! ¡Dando la vuelta, mami! ¡Hey! ¡Dando la vuelta, mami! ¡Sí! ¡Dando la vuelta, mami! ¡Eh! ¡Y dónde está la gente linda de Huancayo! ¡Huancayo! 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 ¡Uh! ¡Se cansaron! Ya se cansaron ¿Se cansaron?